Gracias, buenos días, aquí contento de estar una vez más en la región La Libertad, en Trujillo, El Porvenir y principalmente en Alto Trujillo. Gracias, buenos días. La industria de calzado de Trujillo y aquí precisamente es donde están los innovadores, los trabajadores, que como bien ha dicho son más de 3.000 empresas que dan ocupación a 50.000 trabajadores. Y entonces por eso con la ministra hemos dicho tenemos que colaborar, no solamente lo podemos dejar solo al innovador, al empresario ese pequeño, tenemos que darle un impulso adicional. Y por eso es que está este CITE, para darles la posibilidad de que apliquen a su esfuerzo, a su trabajo, última tecnología. Porque estamos en un mundo cada vez más competitivo. Ustedes no compiten con el calzado de la región vecina, compiten con calzado que viene de otros países. Y entonces tenemos que dar cada vez más productos de calidad, productos innovadores. Y para eso requieren una institución como el CITE, que está debidamente implementada. Pero además de implementar para que mejoren y mantengan la calidad de sus productos, también el Estado tiene que comprarles a ustedes. Y por eso le hemos dado la disposición a la ministra para que a través de compras de Perú pueda hacer los trabajos y las gestiones correspondientes para que parte de toda la indumentaria, de cuero, de calzado, que requieren las instituciones públicas, compren aquí. Y eso es una disposición y se va a hacer y se va a implementar. Entonces, ahí cuando articulamos, muchas gracias, y estoy aquí precisamente por ello, para agradecer el apoyo del pueblo, apoyo permanente, que es el respaldo más importante para las decisiones que hemos tomado. Ustedes saben perfectamente que en esta semana hemos tomado decisiones sumamente importantes en beneficio del país, respetando escrupulosamente la Constitución, fortaleciendo la democracia. Y vamos a seguir trabajando de manera coordinada. El día jueves hemos tenido una reunión con los gobernadores regionales de todo el país. El día lunes los espero ahí en Palacio de Gobierno a la directiva de la Asociación de Municipalidades Rurales, la Remurpe, y el día martes con la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE. Esa es la forma de trabajar conjuntas, el gobierno nacional que yo represento, de la mano con el gobierno regional, de la mano con el gobierno local, y de la mano principalmente de ustedes, de la población. ¡Aplausos! Hay mucho por hacer y vamos a trabajar cumpliendo sus requerimientos y sus necesidades. Tenemos nosotros la firme convicción de generar el progreso y desarrollo, y lo hemos dicho claramente, que para hacer el hospital, para hacer pitas y veredas, para hacer agua potable a las zonas más alejadas, se requiere presupuesto. Pero ese presupuesto va a alcanzar si trabajamos honestamente, va a alcanzar si luchamos contra la corrupción. Todo el apoyo para el gobernador, para el alcalde, el único requisito, trabajo honesto y transparente, es el único requisito. ¡Aplausos! Y seguimos en este esfuerzo. Hoy, día sábado, fin de semana, seguimos trabajando. El Perú tiene muchas necesidades. Trabajamos permanentemente. Y aquí, feliz de estar nuevamente en el norte del país, en la libertad, una región pujante, que tiene tremendo potencial, pero que también tiene muchas necesidades y que juntos vamos a atenderla. En este momento me dirijo también con la delegación que me acompaña a entregar títulos de propiedad que por años está esperando la gente. Estamos haciendo un lote, pero yo estoy seguro que aquí todavía falta más titulación y seguiremos trabajando para titular hasta la última familia peruana. Por eso, muchas gracias por ese apoyo permanente, lo que nos obliga y nos compromete a seguir trabajando a favor del pueblo como lo hemos hecho desde el primer día que subimos el gobierno. Vamos a ir en esa misma línea, luchando contra la corrupción, generando progreso económico, desarrollo social, pensando en el país como uno solo, donde no existe en nuestro Perú ciudadanos de segunda. Todos somos iguales, independientemente de donde estemos. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Y por eso, este caminar por todo el país nos permite tener este contacto con la población, escuchar sus necesidades. Y aquí, cuando vemos este moderno centro de innovación productiva y de transferencia tecnológica en cuero y calzado, y al ver con toda la gente reunida, escucho un pedido. Distrito de Alto Trujillo. Vamos a hacer el seguimiento del trámite, porque claro, una población como está asentada aquí, de más de 80 mil personas, habitantes, solamente en Alto Trujillo, como parte de todo el distrito del Porvenir, merece la atención de sus necesidades básicas y de una administración adecuada para que las atiendan. El trámite está avanzado y haremos el seguimiento correspondiente para que se cumplan todos los pasos y poder lograr culminar satisfactoriamente. Así que, estamos en contacto, les agradezco su apoyo, les agradezco su respaldo y aquí el compromiso de trabajar siempre con ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.